Les ha pasado que entran a Facebook y se tarda un mundo en cargar las imágenes o incluso entras a YouTube y... Esto nos pasa a todos Pero hoy traigo una super buena noticia Una super buena noticia Movistar lanza la nueva red LTE para todos sus usuarios y sin costo adicional Es la tecnología más rápida para navegar en tu smartphone Me imagino que se están preguntando, ¿qué es eso del LTE? Es la cuarta generación en telefonía móvil Hace mucho tiempo, cuando empezamos a tener celular La red era en 2G, con lo que solo podíamos hacer llamadas de voz y enviar mensajes de texto Luego pasamos a usar navegación, a enviar correos y chatear en redes sociales La 3G, que es la que usamos actualmente Pero la forma de ocupar nuestros teléfonos ha cambiado Pasamos compartiendo las cosas y streameando desde donde sea Para eso viene la nueva red LTE de Movistar Para navegar mucho más rápido y con estabilidad Si quieres disfrutar de la nueva red LTE de Movistar Necesitarás un smartphone LTE, un chip LTE, estar en zona de cobertura y configurar tu smartphone a LTE Si quieres saber más de LTE de Movistar, ingresa a este sitio web Elegimos ser los primeros LTE de Movistar, el internet más rápido Movistar, elige todo LTE de Movistar, el internet más rápido y configurar tu personalidad